se preparan los de la sexta son cinco los ejemplares mil dos cientos metros a recorrer están acercando ahí detrás del partidor al número uno cito es el único que falta por entrar en la carrera participan cinco osito anónima tanguero y el ilusionista este es el sexto y último evento la carrera que cierra el cartel de hoy osito como siempre dando que hacer ahí detrás del partidor república dominicana favorito el número tres tanguero en progreso de tres por cinco pagando treinta y dos pesos de segundo candidato está el dos anónima ofrece sesenta ofreciendo ciento diez el número cinco el ilusionista ciento cuarenta ofrece el número uno osito el último candidato es el cuatro melodía que está en proporción de trece por uno pagando doscientos ochenta pesos como mínimo sigue dando que hacer detrás del partidor osito caballo sumamente temperamental desde el principio desde su carrera de aprobación este caballo siempre para entrar al punto de partida da que hacer es común en él trabajan varios palafreneros para colocarlo en su encasillado pero aún no han logrado colocar a osito que ahora pertenece al establo lígalo ya tiene varias carreras en el establo lígalo recordamos que este caballo al principio pertenecía al establo don elías tactú e incluso llegó a participar en el clásico de criadores versión para machos cuando dos años ahora sí colocan dentro de su encasillado a osito va a montar su jinete a min castillo el sucesor hay movimiento en el partidor parece que fue el número tres tanguero entre el tres y el cuatro hubo un fuerte movimiento ahora podemos identificar que fue tanguero lo están sacando a tanguero para ser observado por el veterinario de turno fue el ejemplar que hizo un movimiento dentro del partidor y el veterinario lo está observando es el que determina si se queda o no en la carrera y lo colocaron nuevamente en su encasillado eso quiere decir que se queda en la carrera tanguero cualquier momento comienza la acción mil doscientos metros suena el timbre y en acción los competidores rápidamente tanguero encabe el pelotón seguido adentro por anónima afuera está el ilusionista la cuarta posición la están luchando melodía y osito van al poste de los 900 metros finales tanguero le sigue enseñando el camino a sus contrincantes con ventaja de tres cuerpos el ilusionista afuera corre en el segundo lugar corriendo a dos cuerpos en el tercero anónima al pescuezo en el cuarto está melodía en el último lugar osito restan ahora 600 metros para el final y tanguero prosigue con el dominio de la carrera cuatro cuerpos es su ventaja la segunda posición le están luchando el ilusionista anónima y afuera melodía en la recta de las decisiones tanguero mantiene el dominio por cuerpo y medio la segunda posición la tiene el ilusionista que ataca junto a melodía y adentro hacia anónima en los últimos 200 metros tanguero se defiende el ilusionista afuera lo supera y más afuera ataca melodía en los 100 metros finales el ilusionista adentro afuera melodía en cuarta lucha el ilusionista se despega en la parte final por cuerpo y cuarto el ilusionista gana por cuerpo y cuarto cerrada la llegada entre anónima tanguero y melodía en el segundo cerró el grupo osito victoria para el ilusionista en esta sexta y última carrera bien la victoria en este sexto evento para el cinco y la ilusionista del establo lígalo que entrena martín gonzález y la monta del aprendiz brandy matos no 19 tres quintos el tiempo cronometrado por el ilusionista el hijo de secret flag de la embajadora criado en aras mata naranjo llegada cerrada para la segunda posición con melodía corriendo por fuera y anónima cerca de la valla interior el favorito tanguero quedó cuarto ahí botch y 94 14 15 15 21 24 25 Gracias. Gracias.